¿Qué te miras, muertita? ¿Qué te miras? ¿Qué te miras, muertita? ¿Qué te miras, muertita? ¿Por qué me tinga que es algo importante? Espero que el celular esté con carga. ¿Qué te miras, muertita? ¿Qué te miras, muertita? ¿Cuándo es el cumpleaños de Lechivales Pesa? ¿Qué te miras, muertita? ¿Qué te miras, muertita? ¿Qué te miras, muertita? Esta habitación para recibir a mi jefecito, tuve entendido que viene en pocos días, ¿no? Así es. Bueno, por eso mismo. Yo quería llenar esto de globos y de pétalos de rosa para darle una calurosa bienvenida. Han sido muchos días que él ha estado afuera. Estoy segurísima que va a venir con muchas ganas de mí. Entiendo, señorita.